bueno pues yo soy Frankie López y aquí estoy con Francisco Navarro a ver Francisco enséñame un poquito yo en todos mis años que he venido aquí contigo nunca había visto esto a ver explícame qué es lo que estamos viendo aquí estamos viendo esta es una laguna esta laguna ahorita en este tiempo para estos tiempos ya debería tener tres meses fácil bien llena bien llena de agua bien llena de agua y fíjate no tiene nada puedes meterte a caminar ahí adentro no tiene ni una gota está seco todo o sea no nos ha llovido lo suficiente para llenar la laguna ha llovido nomás para enverdecer el campo pero no para ahorita debería estar de agua hasta acá o sea si no hay ni un ahorita lo que anduvimos ya viste que todas las presas todas las presitas chiquitas borditas están secos todos están secos literalmente entonces así si esto para el año que viene o sea si esto se queda seco viene septiembre ya septiembre ya casi no es desde que venga mucha agua si esto se seca ya para el año que viene va a batallar la gente del campo verdad los animales y todo porque no va a haber donde beber agua aquí regularmente esto para los que no conocen que hemos venido yo he venido aquí por 10 años aquí con con este con francisco y la verdad nunca nunca en esos años tú has vivido toda tu vida y lo has visto así no esto es de peligro si esto es de peligro ya para que la crean de que de que si está que si existe lo que está pasando está pasando lo que hablan de lo que toda la gente está hablando de calentamiento global o sea lo que sea pero andamos mal no es normal esto ya miren ahorita les voy a dar una una vista más para que vean lo que regularmente aquí estuviera todo todo lleno hasta ya todo lleno de agua hasta ya hasta mero ya estuviera lleno si si aquí no no hubiera manera de poderte meter para nada verdad no no esperanza estuviera todo lleno de agua todo y es mucho agua lo que agarra y no hemos tenido nada de agua no sabemos si es el calentamiento global o es el lamentamiento de la gabe o los cañonazos los cañonazos o no sé que algo algo está pasando aquí pero esto no está normal esto no es normal porque todo lo a mí es increíble para el otro vamos a venir me voy a traer el drone aquí con francisco y vamos a grabarlo con el drone y grabar algo más en detalle todo se está acabando hasta el sauce de cajigal se está acabando pero eso va a ser otro tema que vamos a platicar si en verdad si está así está pues si no es cosa normal esto esto para 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 nada bueno lo vamos a tener aquí grabado para futuramente se los vamos a enseñar después a ver si después no venimos y va a estar seco pero ojalá que no pase eso ahí estamos qué es esto Pancho un gavilán un gavilán fondero un gavilán fondero ver si nos da la... míralo nos está dando la oportunidad de grabarlo míralo ya lo estamos enfadando diciendo oh que la chingada no me dejan está otra vez en el árbol míralo a ver si lo pueden disfrutar es lo bonito que está. Se anda enojando diciendo que la fregadio tan a gusto que andaba acá. Ahorita Francisco me andabas practicando de los gavilanes que regularmente no se ven ahorita en estos tiempos. En este tiempo no, ahorita esos son animales que cuando ya se va a venir el frío es cuando empiezan a llegar y los sitos que vimos también hace ratito te di giracitos o sea se vienen cuando se va a empezar a venir el frío, no es tiempo ahorita por eso está bien curioso todo, está bien raro. Este gavilán que grabaste ahorita se viene cuando ya va a empezar el frío también. Entonces posiblemente lo que estamos pensando es que se vaya a venir una pichilada temprana, si me entiendes que se va a venir un tiempo de frío temprano. Y a lo mejor mucho frío porque la clase de los pájaros y todo lo que estamos viendo ahorita. Sí, son señales de que no sé, pueda caernos por ahí para el día de San Miguel, pueda caernos un heladón de poca madre. ¿Cuándo es San Miguel? Es el que es como el 27, 28 de septiembre. Entonces ya nos queda un mes nomás. Y en ese tiempo a lo mejor todavía va a estar la milpa verde y los celotes todavía tiernitos. Si hay una helada de esas, nos la vamos a ver más fea. Bueno, nosotros vamos a andar subiendo este video y ya veremos a ver qué pasa. A ver qué pasa de a ver qué tan bueno aquí Francisco es de... Bueno, ahorita ya todo está bien raro, ¿verdad? Esa es otra chingadera. Ya vimos unas cosas raras. Bueno, vamos a seguirle visitando por acá. A ver, explícame algo de aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esta es Santa María. Sí. Y la Santa María se usa mucho como en tiempo del día del combate de flores. Es cuando la usan mucho. Y ahorita está floreando muy temprano. Que no debería. Apenas se debería estar ahorita apenas queriendo. Ya está toda floreada, mira. Si te fijas. Entonces esta planta es para el 16 de septiembre en la que se usa mucho para el combate de flores. Ya, ya ahorita. Es un mero apogeo, no ahorita. Ahorita ni siquiera los mirasoles han floreado. Entonces quiere decir que por eso estás viendo de las señales que posiblemente... Sí, que la naturaleza se está precisando. Para algo. Para algo. ¿Me entiendes? Se está precisando muy rápido. Está todo muy raro este año. O sea, está muy fuera de tiempo todo esto. Wow. Está curioso. ¡Suscríbete al canal!